Bien, en este vídeo vamos a explicar primero cómo registrarse en Genially cómo registrarse en Genially y después vamos a dar un pequeño recorrido a lo que es Genially Empezamos como veis en Google, Genially y enseguida aparece y entonces nos vamos a loguear, ¿no? Logging, ¿vale? A loguear, o le damos aquí ¿Veis? Veis que nos aparecen un montón de opciones, ¿vale? Como es, dices, ¿aún no te he registrado? Entonces, vamos a... Tenemos varias opciones en el registro, ¿vale? Esto es interesante, ¿veis esas opciones? Podéis registraros como queráis, me explico Tenéis desde poner un correo y la contraseña hasta, por ejemplo, podéis registraros con una cuenta de Google que puede ser la del colegio o la de Office 365 también, la misma de Office 365 Yo voy a hacerlo esta vez con la de Office 365 Entonces, lo que voy a hacer es darle a la de Office 365 y me voy a poner la del colegio Muy bien Veis que me la pide Entro con la contraseña del colegio Mantengo y ya estoy logueado ¿Vale? ¿Qué me aparece? Pues, como no es una empresa ni voy a dedicarme a contenidos digitales sino que, por ejemplo, en este caso, pues es enseñanza secundaria pues enseñanza secundaria Le doy a enseñanza secundaria Y le doy a siguiente El perfil, profesor Pues en este caso, profesor Siguiente Los alumnos podrían lo mismo, loguearse y con el perfil de alumno Le doy a aceptar Aquí, si quieres indicar a qué perteneces, tal, pues no hace falta Lo dejamos aquí Y entonces Aparece, pues, estas opciones ¿Vale? Hay más opciones de aprender con Genery Academy que es interesante o crea tu primer Genery Y, bueno, está muy bien porque Bueno, pues estos primeros pasos Pues son como una especie de guía que te puede ayudar a Comenzar lo que es Lo que es Genery ¿No? Entonces, pues, bueno En principio lo vamos a dejar así Y esto sería El registro ¿Veis que ha sido muy sencillo? ¿Vale? Es loguearnos con Con un correo del colegio Que a lo mejor os interesa Crear unos Genery Con vuestra cuenta La del colegio La otra La de .org Pues la hacéis con el .org Que queréis hacer Por ejemplo Con una cuenta personal Que tiene de Gmail Es fantástico Lo mejor es Entrar así Porque es súper cómodo No tendréis que Acordaros de la contraseña Inicial que hemos puesto ¿Vale? Entonces yo recomiendo Que hagáis esto Esto que hemos hecho Podéis hacerlo de otra manera O sea, no es Pero lo recomiendo Bien, ahora que ya nos hemos registrado El siguiente paso es dar Un pequeño recorrido Por todo lo que Nos puede dar Genery En principio Veis que no No tenemos así Ninguna presentación Pero vamos a En cualquiera de las dos Para buscar Lo que nos interesa Que muchas veces son las plantillas Veis que le podemos dar Aquí o aquí Cualquiera de los dos Bueno Pues vamos a darle a Genery Y veis que nos aparece Todo esto Os voy a enseñar rápidamente De aquí Realmente como Genery Sirve también para empresas Y para más Bueno pues Tiene muchas plantillas Que sirven para todo tipo Yo me voy a centrar Sobre todo En algunas ¿Vale? Entonces le vamos a dar Aquí esta de presentación Este es un recorrido Que luego Quiero que hagáis vosotros Porque es muy interesante Picotear y ver Todo lo que hay Bien En presentaciones La verdad es que Tenemos aquí Desde la típica Que nos puede servir Esta Que esta la habréis visto Alguna vez Que es muy visual ¿Eh? En la que Una presentación Muy atractiva ¿Eh? Bueno pues Hay presentaciones Como estas ¿Eh? Que nos pueden ayudar Para que las hagamos nosotros O para que los hagan los alumnos Luego aquí Está la opción De 200 informes Esto tiene un formato Más empresarial Pero que nos puede servir Como veis aquí En dosis de educación Para cualquier Para preparar cualquier trabajo ¿No? De alguna asignatura No solo de economía Sino de otras asignaturas Bien Más concentrado Al tema educativo Veis aquí En Learning Space Tenemos desde Aquí lo dividen En dos En retos Y módulos didácticos En retos Son Cosas muy chulas Como por ejemplo Pues hacer sopas de letras O resolver acertijos Cosas que Que bueno Pues están muy bien ¿Vale? Están planteadas Y tú lo tienes que ir probando Este es muy interesante Esto es cuestión de que Vayáis mirando Buscando A ver lo que más os interesa Y luego en módulos Aquí lo mismo Tenéis varias opciones Para probar Hay un Os quería enseñar también El de gamificación En gamificación En juegos Tenéis Veis una secuencia de juegos Esto suelen ser Preguntas y respuestas Que si aciertas Pasas a la siguiente Y bueno No está mal Veis como un juego De la oca O sea Hay algunos Un trivial Bueno Cosas que nos pueden servir Y que pueden hacer Tanto los alumnos Como nosotros Para alguna Para un momento Determinado De la materia Bien Veis aquí Que hay escape rooms Escape rooms Muy sencillitos Pero bueno Que dan juego Y además Son muy 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 visuales Y muy atractivos También Cosas que podemos aprovechar Por ejemplo Es este El de la imagen Interactiva Este está muy bien Porque podemos coger Una imagen De un tema Que nosotros queramos Y Como se ve aquí Al pasar El El ratón O pulsar Nos aparece una imagen Un texto O un vídeo Por ejemplo Aquí podemos ver un vídeo Y La verdad es que es una Una de las opciones Muy interesantes Por ejemplo Para sintetizar un tema Para abrir O comentar De tal manera que los alumnos Si los tenemos No solo en presencial Sino también Los tenemos en casa Pueden hacer un repaso Mientras nosotros Tranquilamente Estamos explicando Hay infografías horizontales Estas están muy Muy bien Aquí hay Hay de todo Desde tablas Canvas Rubricas Bueno Hay de todo Esto es una maravilla Esto es para perderos Ir probando Ir viendo ¿No? Procesos temporales De líneas del tiempo Fijaros O sea Esto es Muy 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 buenos ¿No? Gráficos De Bueno Pues que dan juego ¿Vale? Listas ¿Vale? Listas Y mapas ¿Vale? Mapas que Luego se pueden cambiar Las plantillas Pero que Bueno Pues para Que con diferentes formatos Dan muy Mucho juego También verticales Estas son muy buenas Para exponer un tema Para sintetizar Sobre todo Para los alumnos Bueno Yo las he utilizado Mucho Y dan mucho juego También como líneas del tiempo Y listas ¿No? O sea Que Están fenomenal Pensar que el fondo También lo podéis cambiar Podemos cambiar Modificar ¿Vale? Las guías Nos pueden servir a nosotros Para presentar Para presentar temas O para que los alumnos Presenten temas Y la verdad es que Son Son muy buenas O sea Fijaros que veis Arte barroco O sea Que algún tema Que os pueda Dar juego Y la verdad Es que Están muy muy bien ¿Veis? Como Una guía de noticias La verdad es que Están muy muy bien Una cosa ¿Veis? Os habéis dado cuenta Enseguida Que aquí había Como unas estrellitas ¿Veis? Y aquí no La diferencia Nos la pone aquí Si son premium O son gratuitas Vosotros tenéis Cuando entráis Es una cuenta gratuita Las premium Pues bueno Son de pago Y entonces Pagando la cantidad Al mes Pues conseguís Acceder a todas Todo tipo de Recursos que vienen Bueno Incluso Cursos También de Genial Podéis seleccionarlas Porque veis aquí Que en la búsqueda Aquí está la parte De la búsqueda Que esta es la segunda parte Y yo creo que También muy interesante Que es buscar Temas ¿No? Entonces veis aquí Dentro de las guías Estas Pues vamos a seleccionar Solo las que Salgan gratis Porque nos interesa Por ejemplo Para empezar Luego si ya más adelante Queremos premium Pues claro Las de premium son De más nivel ¿No? Eso es verdad Vale Entonces por ejemplo Veis aquí Por educación Nos salen Como nos hacen Ellos mismos Una selección Bueno Estas son las plantillas Que vienen Y la verdad Es que están Muy 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 bien Si quisiéramos Escoger alguna ¿Vale? Escoger alguna Por ejemplo Imaginaros Que cogemos Esta Cualquiera Simplemente Para usarla Le tendríamos Que aquí Veis Usar Esta plantilla Y ya Nos saldría Un formato Como tipo Powerpoint Para poderlas Editar ¿Vale? Vamos a volver De todos modos Aquí ¿Vale? Y hay otra Parte muy interesante Que quería enseñaros Que es esta La de inspiración Si le dais aquí Inspiración ¿Vale? Podéis encontrar Todo tipo De presentaciones Por ejemplo Si las queremos De educación ¿Vale? Pues tenéis Cosas que han hecho Profesores Para sus Asignaturas Y os pueden dar Veis aquí De todo tipo ¿No? Veis Breakouts Es decir Escape rooms Hay de todo ¿No? Fin del arándalus Bueno Pues todo tipo De juegos Y la verdad Es que están Muy muy bien ¿Vale? Y luego otra cosa Interesante Que tenéis Veis aquí Que pone Mostrar reutilizables Esto es todavía Más interesante ¿Por qué? Porque son profesores Que han hecho esto O personas Que han hecho esto Y que además Tú lo puedes utilizar ¿Vale? Lo puedes utilizar Para O sea No solo lo puedes ver Sino que Tú puedes coger Esta plantilla En este caso La de Normandía 1944 Y puedes reutilizarla Entonces Bueno Pues Pues está muy bien Porque Porque ya La puedes usar Como plantilla Que es el siguiente Paso Que podéis hacer Vosotros De cara A A utilizarlo Genially Como Como lo que Vamos a hacer Más adelante Bien Bueno Pues estas son Las posibilidades Habéis Lo he enseñado Por encima Pero Lo interesante Es que vosotros Os metáis Y Bueno Picotéis Y disfrutéis De las posibilidades De Genially En los siguientes Vídeos Lo que haremos Es Enseñaros Cómo Bueno Pues cómo se edita Un Genially Vale Que es muy parecido Al Powerpoint Que es muy parecido Que es muy parecido Gracias.